Mire, descubren que los políticos mexicanos son quienes más bienes raíces adquieren aquí en nuestro país como una forma de lavar dinero. Y aunque algunos ya están pagando las consecuencias, falta identificar a varios más. Víctor Blasquez está en la Ciudad de México y tiene reacciones de autoridades que están indignados y también los ciudadanos. México encabeza la lista de políticos que esconden sus riquezas ilícitas en Estados Unidos. Un análisis de la Agencia Internacional de Finanzas reveló que los políticos mexicanos son los que compran más propiedades en Estados Unidos para lavar su dinero. En pocas palabras, para esconder sus ganancias ilícitas, lo que para algunos les ha costado la cárcel como el exsecretario de Seguridad Pública, Federal General García Luna y el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, ambos presos en Estados Unidos y México respectivamente. Estos elementos útiles sean utilizados por las autoridades fiscalizadoras, reguladoras, para poder investigar, identificar en dónde están estas operaciones con recursos de procedencia ilícita y desde luego en materia penal, como tú bien lo señalas, para la persecución y el acreditamiento de la conducta delictiva. Por ejemplo, a Javier Duarte le encontraron 30 casas en Florida, a Genaro García Luna con su mansión de 3.3 millones de dólares en Golden Beach y a José Murat, exgobernador del estado de Oaxaca y papá de la actual seis casas en Nueva York, Florida y Utah. Son solo tres ejemplos que dan cuenta que las inmobiliarias estadounidenses se han convertido en el sueño de la cleptocracia, lo que ha indignado a los mexicanos que apenas pueden sobrevivir viviendo al día. No funciona ese enojo que podemos tener, ya tenemos una frustración por no poder hacer algo. Y es que estos delincuentes de cuello blanco eligen comprar inmuebles en Estados Unidos porque mantienen su valor estable que les permite acumular riqueza, generar ingresos y vivir en opulencia. Tan solo entre 2015 y 2020 se calcula que se lavaron alrededor de 2.3 billones de dólares en el sector inmobiliario de Estados Unidos, según los informes financieros. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrella TV.